Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, me parece que este draft está prácticamente llegando a sus últimos momentos porque llegó el día en que fue lo más importante, se hacían muchas transacciones y poco a poco ha ido perdiendo fuerza porque los equipos se han dado cuenta que les conviene más invertir en sus fuerzas básicas, generar el propio talento cada uno de ellos que ir a billetazos a comprar jugadores de otros equipos. Ha ayudado, ha ayudado definitivamente esta idea, los campeonatos 17, sub 20 para generar el talento y además la economía no está fácil para muchos de los equipos, se busca una Liga Premier pero de momento hay unos cuantos que ya podrían aplicar para una especie de Liga Premier y hay otros que tienen que recurrir a lo de siempre, Pablo, a muchos préstamos de jugadores que a lo mejor ya pasaron su mejor momento, algunos poco conocidos, algunos que llegan de la Liga de Ascenso y pues de momento poco que presumir, como bien mencionabas, pensando en el principio de los 90, por ejemplo cuando llegaba el draft, pues había gran ilusión en los aficionados porque se sabía que se podían llegar a dar grandes movimientos aunque el draft en sí no gustaba en su sistema. Ahora pues ni gusta, el trato a algunos jugadores no es el mejor, el trato a la prensa tampoco es el mejor y no ocurre nada realmente relevante, ahora esperar los próximos días en que equipos que tienen una billetera importante traigan jugadores principalmente, me imagino, de Sudamérica, me refiero a Tigres, a la mejor por ahí un delantero, Cruz Azul, América, a ver qué pueden hacer estos equipos. Los dos equipos que en el draft mejores jugadores tomaron o se armaron un poco mejor sin duda el Atlas y los Pumas y bueno pues ya veremos qué sucede en estos días porque habrá noticias, como bien lo dices, de jugadores que vendrán del fútbol sudamericano.